Hola que tal amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz una vez más y en esta ocasión les voy a recomendar una aplicación gratuita para Android que va a servir para reducir muchísimo el consumo de batería de nuestros terminales Android. Bien, la aplicación la podemos descargar como no podría ser de otra manera desde el Play Store de Google y es una aplicación que nos va a servir para automatizar el encendido y apagado del Wi-Fi. La aplicación se llama Wi-Fi Sentinel o Sentinela Wi-Fi y como os digo es una aplicación totalmente gratuita. Bien, una vez descargada la vamos a abrir y lo único que vamos a hacer es donde pone Wi-Fi guardadas es seleccionar las redes Wi-Fi donde queramos que nuestro terminal se conecte. O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos normalmente el Wi-Fi encendido en casa para aprovechar no consumir datos 3G, o sea, datos de nuestra tarifa gracias a nuestra conexión Wi-Fi, es lógico que cuando salimos de casa normalmente se nos olvida apagarlo para reducir el consumo de batería. Lo que va a hacer esta aplicación es que automáticamente cuando no estemos conectado a estos Wi-Fi que tenemos aquí va a apagar el Wi-Fi ella por sí sola y va a realizar un escaneo cada 5 minutos en lugar de lo que está predeterminado en Android, el cual va a determinar si conoce alguna de las redes para conectarse de manera automática. Es decir, nosotros ahora estamos conectados, yo estoy conectado al Wi-Fi de mi casa, cuando yo me vaya de mi casa la aplicación cuando no detecte la red Wi-Fi se parará, o sea, parará el Wi-Fi, la conexión Wi-Fi, o sea, la pondrá en off e irá encendiéndose cada 5 minutos sólo para hacer una comprobación de los Wi-Fi y entonces cuando encuentre uno de estos que tengo yo aquí predeterminado se conectará, o sea, enchufará de nuevo, pondrá en on la señal Wi-Fi. La aplicación es muy sencilla simplemente la descargamos y consta de la sección de Wi-Fi guardados, que es la que os he enseñado donde podemos añadir un nuevo Wi-Fi. La aplicación escaneará las redes Wi-Fi disponibles y simplemente con clicar en la red Wi-Fi que haya disponible. Tendremos que poner la contraseña de la misma y ya la tendremos guardada, como veis que aquí tengo tres. ¿Qué más cuenta la aplicación? Pues para escanear Wi-Fi, como veis, y por último las preferencias. ¿Dónde las preferencias? Podemos poner el intervalo de comprobación, que está puesto de manera predeterminada en 5 minutos, pero es bueno, esto lo ponemos aumentar o disminuir. Se recomienda, si queréis salvar más batería, pues aumentar el tiempo. Y tenemos otra opción para activar y desactivar notificación. Cada vez que se conecta la aplicación a una red Wi-Fi conocida, como veis, sale aquí una aplicación que pone conectado VLAN C444. Está la notificación de la aplicación que, clicando aquí, si no queremos que nos notifique, la podemos parar las notificaciones. Y iniciar para servicio. Clicando en este botón, podemos iniciar o parar el servicio cuando nosotros queramos. Ahora mismo, si me voy para atrás, la aplicación se quedará en servicio, o sea, robando el segundo plano y escaneando las redes Wi-Fi siempre que no estemos conectados a una de ellas cada 5 minutos. Una vez perdamos la conexión Wi-Fi, apagará el Wi-Fi y tan solo se volverá a conectar a los 5 minutos cuando haga el escaneo de las redes Wi-Fi. Esto, en el tiempo que lo llevo, yo probando, la aplicación va cojonuda, va perfectamente bien y se conecta de manera automática y desconecta al Wi-Fi, que es una pasada. Yo calculo que podemos ahorrar entre un 10 y un 20% de batería en el uso diario del terminal. Así que es una aplicación más que recomendada para exprimir aún más la independencia de tu batería. ¡Suscríbete al canal! Si me gusta el canal pero es una vez más la única que me gustaba, bendito November 2 y